Muy bien, vamos a comenzar el tema del día de hoy, es corrección de errores. En este tema vamos a ver un concepto muy importante, que no hemos visto. Ya hemos visto el tema de relevancia, importancia significativa. Y en este tema que vamos a ver, corrección de errores, vamos a ver el concepto de comparabilidad. ¿Sí? Vuelvo y repito que es importante tener presente tanto el marco conceptual de las NINFUL como la sección número 2 de NINF para pymes. ¿Sí? Primera pregunta, ¿qué es un error contable y cómo se corrige? Vamos a ir desarrollando nuestro tema y el siguiente punto es que, bueno, como siempre he dicho, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por dedicar su valioso tiempo. Se están pegando la serie, en vez de una serie de NINF, en Netflix se está viendo una serie de NINF, y eso es muy bueno. ¿Y qué vas a aprender en esta charla? Vas a aprender cómo presentar estados financieros razonables, ¿sí? Así hayas cometido errores. Muy bien. Y para esto, yo les voy a hacer una pregunta que posteriormente tienen que responder, ¿sí? En estados financieros, ¿por qué es importante corregir errores contables? ¿Sí? ¿Por qué es importante corregir estos errores? Pues, dejo esa pregunta y más tardecito me van a contestar. Trato de darles lo que normalmente no se da en las capacitaciones y es que ponernos a pensar un poquito más allá del simple hecho de registrar un asiento contable, ¿sí? Entonces, vamos a ir dando lectura despacito para después hacer un análisis, ¿sí? Primero, son errores. ¿Qué son errores? Errores son omisiones o inexactitudes en los estados financieros de periodos anteriores que ocurren por no usar o por usar de forma incorrecta información fiel. Fiel que, ¿sí? Que estaba disponible cuando los estados financieros fueron autorizados. Y que podía razonablemente esperarse que hubiera sido obtenidos y considerados en la preparación y presentación de los estados financieros. ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias!